Bueno, estamos con Lionel Giordano. Vamos a pedirle precisamente que nos cuenten. Esta mañana, muy tempranito, sonaba la sirena de bomberos voluntarios. Lionel, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tal? Buen día. Sí, nos informaron de la localidad de General Lagos, que más o menos eran las 5 y media, 6 menos 20 de la mañana. Se produjo un incendio de una garrafa en un domicilio, que llamó a ser vecino. Así que, bueno, nos convocamos con una dotación hacia el lugar. Bueno, efectivamente, una garrafa dentro de la casa. La habían querido prender y, bueno, eso hizo que no se prendió bien, digamos. Se prendió fuego, se empezó a emanar el gas con la ignición que habían hecho. Así que, bueno, quedó la garrafa, digamos, emanándola el gas con llamas. Bueno, el trabajo nuestro fue entrar, primero cerrar la válvula, sacarla afuera y enfriarla. Después, bueno, controlar el domicilio y las personas. Gracias a Dios ninguna sufrió lesiones. Y sí, bueno, la parte del domicilio, la cocina sufrió, digamos, deterioro por el fuego de la garrafa, bueno, que estuvo en contacto. ¿En las paredes? ¿Cómo fue? Por suerte, en las paredes y todo lo que es aberturas o techos, cortinas, o lo que, digamos, pueda estar de la estructura, nada fue afectado. Y, incluso, bueno, si hubiese sido afectado, la situación hubiese sido mucho peor. Pero, bueno, nada más, lo que fue afectado fue la parte de la cocina, que también se retiró del domicilio al exterior para mayor seguridad. Leonel, este tipo de circunstancias, de cosas ocurren. Uno entra en pánico porque ve el fuego, sabe que conecta con la garrafa y, ¿qué hace? ¿Se escapa? Sí, si uno enseguida se asusta y se va del lugar, ¿no? Claro. Es lo lógico. Por si explota, no estoy cerca. Es lo lógico. Digamos, para que llegue al punto de una explosión, tiene que estar a altas temperaturas y, generalmente, son las temperaturas externas de la garrafa. O sea, no propias de la ignición del gas mismo propio de la garrafa, sino por temperatura externa. Este no es el caso y la mayoría no son los casos. Cuando ocurre esto, con tranquilidad, si es de la mejor manera, si es posible, se tiene que cerrar la válvula y el problema, digamos, quedaría prácticamente resuelto. Porque después habría que enfriarla justamente para evitar daños que serían el deterioro de la garrafa misma. Pero vuelvo a repetir, generalmente, cuando ocurre eso, que se deteriora es por temperaturas externas que comprometen la estructura de la garrafa. Cuando es por una manipulación que el fuego es del gas mismo de la garrafa, lo único que hay que hacer es cerrar la válvula. Además, cuando el fuego se inició hace minutos, momentos, nada más, es muy raro que tenga la garrafa a una temperatura muy alta por fuera. Es muy raro que la válvula, que es lo que más está en contacto con el fuego, tenga altas temperaturas. Por eso, por ahí, si uno se tranquiliza y se anima a alguna persona por ahí que se pueda animar, no un menor, obviamente, sino una persona que se quiera animar con algún trapo, un guante o algo, puede tapar incluso la llama con alguna olla o algo y poder cerrar la válvula. De esa manera, el problema quedaría solucionado casi inmediatamente, y más allá de que la convocatoria nuestra pueda llegar a controlar eso y hacer un enfriamiento de la garrafa. Pero en primera medida, quedarían los mayores riesgos evitados. Claro. Porque si eso estaría, digamos, en contacto, como decías vos, con cortinas o con algún elemento de la casa, haciendo esa maniobra ya eliminamos todos los riesgos. Sí, hace falta tener ese tipo de conocimientos, me parece, de manera más masiva, ¿no? Porque si bien ahora en la mayoría de los hogares el sistema para cocinar, digamos, el tipo de gas que se utiliza ya no es en garrafa, igualmente hay muchas, muchas casas, muchas viviendas que todavía tienen este gas así envasado. Sí, 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 incluso ahora ya empezamos las temporadas en que empezamos a sacar las garrafas con las pantallitas para los lugares donde no tenemos gas. ¿Y las mangueritas no tan seguras? Las mangueritas, bueno, también otra recomendación, por ahí sabemos que nos cuesta hacer una conexión con un gasista matriculado, pero, digamos, los costos después pueden ser mayores. Entonces, más vale llamemos a alguien que sepa, que use los elementos adecuados y con las condiciones en las que tiene que hacerse para después evitar algunos riesgos. Así, por lo menos estamos tranquilos, estamos seguros de que la conexión nos va a permitir, no sé, irnos a dormir o dejar a los chicos en casa con total tranquilidad. Muchas veces ellos saben dónde poner alguna válvula de seguridad por alguna situación, entonces, más vale llamamos a alguien que sabe, que haga una buena conexión y, bueno, más ahora por ahí esas recomendaciones cuando se viene el frío que todos sacamos por ahí la garrafa, la pantallita y, bueno, no la controlamos durante el año y puede tener algún deterioro que nosotros no sabemos, desconocemos. Gracias, León. No, de nada.